El argumento es falaz. Carmen, te voy a dar un pisotón, ¿me lo permites? Pues no. No, entonces, si yo lo hago, si yo lo hago, hay una agresión, no será de carácter sexual, pero lesiones, algún otro tipo de cargo me equivaldría, pero es que precisamente la comisión de un delito parte del hecho de que yo te quito algo sin tu consentimiento, yo abuso de ti, entonces el argumento de entrada es falaz. Es falso. Pero que lleva 200 años en el Código Penal Español, porque ¿cómo va a ser que si yo te digo que no? Ah, pero entonces lo que pasa es que ese tema lo tenemos después, pero entonces lo que quieren es aplicar la retroactividad de eso, como le quieren hacer a Dani, ole, Dani, ole, pero entonces dicen, y ahí es donde empieza a haber los problemas, porque así como hay chavales que agarran, y entonces ahorita como los chavales se intercambian fotos y brome, entonces publican las fotos de la novia, y eso es atroz, entonces también habrá señoritas o damas que se cabreen con el ex y lo decías por Dani Alves. No, no, por Dani, por el presunto, por el infiltrado, que era el nombre que le tenían. Me había despistado, sí, 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 me había despistado. Policía Nacional, el infiltrado. Entonces, ¿por qué aplica lo de la retroactividad? Porque es que yo en realidad no lo consentí porque no sabía quién era. Lo que estoy tratando de decir es que cuando ellas insisten en el consentimiento, que es un tema tácito, es porque en cualquier momento a cualquiera que se cabree con el ex agarra y dice, eso no fue consentido, y entonces tienen que creerle a ella por aquello de yo te creo, hermana, es una norma absolutamente aberrante. Además, no hay que leerla completa, basta con leer el preámbulo. O sea, cuando tú empiezas a leer esa norma y dice, en virtud de las opresiones sistemáticas del sistema patriarcal, es una ley de absoluto y único sentido ideológico. No tiene ninguna intención de aumentar penas, de sancionar verdaderamente a los agresores, a los abusadores, a los pederastas, a cualquiera que incurra en un delito de carácter sexoafectivo, como le llaman estos tarados ahorita. No tiene la más mínima intención de eso. Y finalmente, bueno, así como hay apellidos clavados en la política española, como Rufián, como Arrimadas, ¿verdad?, que les queda, esta señora es la némesis de su apellido, porque cada vez que uno lo escucha, lo que le da a uno es tristeza a esta señora Pilar.